Estamos acá con Kelly Olmos, algunas palabras respecto al Congreso. Mirá, me parece que es muy importante que desde esta facultad económica de la que soy egresada y en un momento que tenemos que defender las universidades públicas, se creen foros como este que convocan a reflexionar sobre el desafío que tenemos. En este caso, las tributaciones subnacionales desde una ciudad de Buenos Aires que está cumpliendo 30 años de autonomía para contribuir a responder a la gran demanda social que es una demanda de estabilidad y desarrollo. No podemos quedar entrampados en que cada vez que hablamos de estabilidad comprometemos el desarrollo o pensamos en un desarrollo que no es capaz de garantizar las condiciones de estabilidad. Necesitamos diseñar un desarrollo con estabilidad y el sistema tributario que es lo que se convocó a debatir acá, tiene que estar organizado en función del cumplimiento de esos objetivos. Muchas gracias. A ustedes. Estamos. Tenemos un objetivo coninton de aguas. Hemos reemplazados. Tenemos 2 pies. Hemos reemplazados. Tenemos un botón de producción. Gracias.